She-Hulk ha fracasado rotundamente en la audiencia de su primer episodio, en serio fue un absoluto desastre, incluso hay youtubers, hay creadores de contenido que con tan solo subir un video tuvieron más audiencia que lo que tuvo el primer capítulo de She-Hulk o She-Walk como le llames. Sin embargo la prensa woke, la prensa progre está tratando de cambiar y configurar todo, están tratando de cambiar el mensaje, la perspectiva de esto, están tratando de cambiar incluso el relato, quieren hacer parecer que She-Hulk a pesar de haber fracasado rotundamente es un éxito, eso es lo que ellos quieren dar a entender, pero vamos a leer la noticia para caer en el contexto. Mira, She-Hulk es un éxito, duplicando la audiencia de Miss Marvel, esta noticia es real y es falsa a la vez, es decir, es lo clásico de la prensa progre, manejan una verdad para contar un relato que es falso. La primera cosa que es real es que sí duplicó la audiencia de Miss Marvel, She-Hulk fue muchísimo más vista que Miss Marvel al punto de que vamos, tuvo el doble de espectadores, sin embargo eso no significa que sea un éxito para el MCU. De hecho, She-Hulk sigue manteniéndose como la segunda serie más fracasada en toda la historia de Disney Plus, ese es el nivel de She-Hulk para que te des una idea, la segunda serie más fracasada solo por debajo de Miss Marvel, es decir, su nivel de fracaso fue tan grande que no pudo ni vencer en fracaso a Miss Marvel, nada más ya para que te des una idea. Mira, lo de Miss Marvel es demencial, lo que ocurre es que Miss Marvel tuvo 750 mil espectadores, o sea, ni siquiera alcanzó el millón, un video de Juan Guarnizo, un video de Ibai, un video de Auronplay, tienen más reproducciones que el primer episodio de Miss Marvel. De hecho, la velada, la famosa velada del año 2, creo que Ibai hizo ¿cuánto? ¿3 millones y medio de espectadores aproximadamente? Y sí, Ibai gastó un dineral, Ibai gastó millones y millones de dólares y obviamente quedó en pérdidas, él mismo lo dijo. Sin embargo, 3 millones y medio en vivo, aproximadamente, ¿no? 3 millones y fracción. En cambio, como te digo, Miss Marvel tuvo 750 mil y She-Hulk tuvo un millón y medio. Un millón y medio, sí, parece mucho millón y medio, pero no lo es considerando el altísimo costo de producción y también tomando en cuenta que youtubers que prenden su computadora, que prenden su cámara y tienen más reproducciones y más espectadores que lo que tuvo She-Hulk en su momento. De hecho, vamos a ver cómo está la lista para que te des una idea. Esta es la lista real. Mira, Loki, Moon Knight, WandaVision, Hawkeye y prácticamente todas estas series. Ahí podemos ver cómo realmente sí nos ponemos un poco congruentes. Hawkeye tiene 1.5 millones de espectadores. Me puse a ver más o menos las medias y Hawkeye sí vence por muy poco en audiencia a She-Hulk, al menos en el primer episodio. Habrá que ver cómo le va a partir del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto y así. El problema es que muchas veces Disney trata como de ocultar las audiencias o los espectadores que tuvieron el resto de capítulos. Yo creo que va a colapsar, yo creo que va a decaer She-Hulk, que conforme vayan pasando los capítulos va a hundirse, exceptuando el día en el que salga Daredevil. Recordemos que una de las fuertes y una de las estrategias de marketing de She-Hulk fue el tema de los cameos. Ellos utilizan los cameos claramente para utilizarlos como una especie de caballo de Troya, para agarrar y hacer que la gente vaya a ver dicha serie, vaya a ver dicho contenido. Obviamente tú y yo sabemos perfectamente que es un desastre, que Daredevil incluso va a ser un Daredevil políticamente correcto y tal vez medio comediante y hasta liade. No se va a parecer en lo absoluto a lo que vimos en la serie de Netflix, para nada, en lo más mínimo. Entonces sí, esos son los grandes problemas que vamos a tener. Y te digo, aquí tenemos estas cantidades, estas cifras y si nunca hubiese existido Miss Marvel, que fue un fracaso absoluto, si nunca hubiera salido esa serie, She-Hulk habría sido la serie más fracasada en la historia de Marvel en Disney+. Pero gracias a Dios, a ellos, existió el bodrio de Miss Marvel, que fue tan bodrio, tan fracasado, tan desastroso, que ya sabemos que va a ser cancelada. No va a haber temporada 2 al parecer, o sea, al menos que algo muy raro suceda y ocurra, Miss Marvel se quedará sin temporada 2. Ya se habla de la cancelación abiertamente, de hecho. Entonces, pues sí, como por ejemplo Resident Evil, que fue cancelado. Impresionante esa noticia. Vamos a leer un poquito más. Marvel Studios tiene otro éxito en sus manos con She-Hulk. Obviamente esta es la prensa woke, es la prensa progre. Tú ya sabes a la perfección que esto de tiene un éxito en sus manos con She-Hulk es claramente una manipulación. No es ningún éxito, es más, es un fracaso. Pero, claro, si tú lo comparas con Miss Marvel, pues parece un éxito, parece brutal, parece abismal. Pero no lo es. Y aquí mismo dicen, SambaTV ha informado que 1.5 millones de hogares estadounidenses vieron el episodio de estreno de She-Hulk. El doble que Miss Marvel, vale. Entonces, vamos a leer esto que dice aquí. Si bien las series recientes de superhéroes dirigidas por mujeres se han caracterizado por una audiencia más baja, o en el caso de cosas como Bad Girl, que ya vimos lo que les pasó, canceladísima, o She-Hulk, bueno, como estos casos, She-Hulk, en cambio, revirtió la tendencia, más que duplicando la audiencia de fin de semana de estreno de la serie más reciente de Marvel, Miss Marvel. Claro, ellos te dicen, She-Hulk es exitoso porque duplicó en audiencia a la serie más reciente que sacó Marvel en Disney+. Visto desde ese ángulo, claramente es verdad, o sea, es decir, sí, lo duplicó. Pero oculta una mentira. Exactamente lo mismo es lo que hace el colectivo feminista constantemente. O sea, no es casualidad que esta serie sea llevada por feministas. Recordemos que las feministas son expertas en manipular, en mentir y engañar, y que prácticamente todas las estadísticas que le dan sentido y coherencia a su movimiento político e ideológico están basadas en mentiras. El feminismo es una mentira per se. O sea, el patriarcado, la brecha salarial, todo ese tipo de cosas no tienen congruencia alguna. No la tienen. De hecho, si tú analizas estadísticamente, lo hemos hecho en múltiples ocasiones, son absurdeces. O sea, literalmente es lo mismo que aquí. Es prácticamente lo mismo. Es tomar un pequeño dato y manipularlo a su conveniencia para que sea congruente con su relato. Eso es lo que hace el colectivo feminista. Y eso es lo que están haciendo aquí con SheHulk. Como te digo, obviamente, sí, SheHulk tuvo el doble de audiencia. Y esto lo hace parecer exitoso, pero ya sabes que no lo es. Ya lo sabes, o sea, ya lo sabes, por Dios. Vete a ver un video de Juan Guarnizo. O sea, tiene más audiencia, tiene más espectadores. Entonces, pues sí. Miren, de hecho, aquí podemos leer un poquito más. Mira, quiero mostrarte esto de aquí. Es tan grande el fracaso de SheHulk que, o de Miss Marvel, que Ben Shapiro. Mira, Ben Shapiro, un tipo que sí es famoso, que sí puede tener argumentos buenos o argumentos malos, que sí tiene un estudio bonito y ese tipo de cosas. Él, aquí, sentado con su computadora, tuvo un millón de vistas. Un millón de reproducciones. Dos terceras partes que las reproducciones totales de SheHulk. Y eso, que no gastó absolutamente nada. Ben Shapiro no gastó nada. Más que, claro, quizás la persona que le ayudó a subir el video, hacer la miniatura, ese tipo de cosas. Pero estos son gastos menores. Nada que ver con los gastos mil millonarios. Bueno, no mil millonarios, pero las decenas de millones que se habrán gastado en producir SheHulk. Que son gastos gigantescos. Y aquí, él, simplemente sentado en su oficina y en su estudio, hizo dos terceras partes de la audiencia de SheHulk. Eso ya dice bastante. Entonces, pues sí. Increíble. De hecho, hay algo muy gracioso aquí. Me da bastante risa lo siguiente. Ben Shapiro, con un video hablando sobre el desastre de SheHulk, tuvo más espectadores que Miss Marvel. Que el primer episodio de Miss Marvel. Increíble, pero cierto, ¿eh? Increíble, pero cierto. O sea, no es mentira, es literal. Tuvo un millón de espectadores. Y Miss Marvel tuvo 750 mil. Le ganó Ben Shapiro hablando sobre el desastre de SheWalk. Y esto es, esto es lo que sucede, esto es lo que ocurre en la actualidad. Y mira, ya creo que con esto dimensionas el tamaño del desastre. ¿Por qué? Porque es cierto, un millón y medio de espectadores es un número muy bueno. Pero recordemos que, quiero que entiendas que las empresas o en el mundo empresarial, esto funciona y se maneja de forma distinta. Tú puedes ver un número y te puede parecer alto. Pero para garantizar o estar seguros de cuánto es el valor de dicho número, debemos tomar en cuenta cuánto fue la inversión. Eso es muy importante y muy valioso. ¿Cuánto se gastó? ¿Cuánta publicidad hubo detrás? ¿Cuántas personas estuvieron trabajando? Al final del día, vemos productos como Lightyear que consiguieron 200 millones de dólares. Cifras que, te pongo un ejemplo, Astro Recargado, este canal, ni de broma va a conseguir. O al menos no en un futuro cercano. 200 millones de dólares es una cifra que Astro Recargado no conseguirá. Al menos como canal. ¿Me entiendes? O sea, quizás yo en mi vida personal puede ser que sí, pero como canal no lo haré. O al menos este canal en solitario. Sin embargo, recordemos una cosa. Lightyear gastó millones y millones de dólares. Solamente el producir la película costó 200, más 100 millones en publicidad, más los impuestos, más el dinero para las distribuidoras. Y al final, los números fueron negativos. En cambio, yo con mis números aquí en Astro Político o en Astro Recargado, tengo un superávit. Yo tengo ganancias. Ellos tuvieron pérdidas. Entonces, de esta forma es como funciona el mundo de la empresa. No te fijes tanto en los números finales, sino debes tomar en cuenta cuánto se invirtió. Y de ahí empezar a recuperar. Ahí está la diferencia real. Por lo tanto, cuando vemos eso, nos damos cuenta de que es un desastre absoluto que Ben Shapiro te haya ganado. O sea, que le haya ganado una serie como Miss Marvel. Increíble. Increíble. Es vergonzoso realmente. Total y completamente vergonzoso. Considerando los millones que gasta e invierte Marvel en esto. Por lo tanto, sí, mira. Te pongo un ejemplo. Para que veas que esto es real. Miss Marvel es la serie del MCU con menos audiencia hasta ahora. De hecho, fue tan desastrosa que te digo. Prácticamente parece que es un éxito She-Hulk. Pero realmente no lo es. O sea, en pocas palabras, y quiero que entiendas esto. El desastre de Miss Marvel fue tan grande. Fue tan enorme. Fue tan gigantesco. Que hace que She-Hulk parezca un éxito. Pero realmente es un fracaso. Eso es lo importante aquí. Y claramente también vamos a ver aquí el tema de cómo va el rating. Es increíble. Increíble. Mira lo desastroso que ha sido para esta serie. Impresionante. Impresionante. O sea, 17.000, casi 18.000 votos negativos con una estrella. Increíble. Y la verdad me llena de felicidad. Me llena de alegría. Me llena de orgullo. Ver esto. Ver cómo se hunde. Porque claro, la serie es un bodrio. No importa cuánto traten de venderla a los progres. Como que es un éxito. Como que está triunfando. Como hay otra cosa que ellos dicen que me encanta y me da muchísima risa. No sé si aquí lo comentan. Mira, mira, aquí está. Los fanáticos de Marvel elogiaron el episodio por sus increíbles efectos visuales. Increíbles efectos visuales. Aquí hemos hablado de los efectos visuales de She-Walk. O sea, ¿qué tiene de increíble? Por favor, es ridículo pensar que She-Hulk ha tenido efectos visuales espectaculares. Increíbles, asombrosos. Es ridículo. Es patético. No tiene sentido alguno. ¿En serio es faltar a la verdad? Definitivamente, quien dice esto está mintiendo. Está mintiendo abiertamente. No hay otro argumento. O sea, ¿cómo va a ser o cómo va a tener increíbles efectos visuales? O a ver, quizás sí. Quizás sí son efectos visuales increíbles. Es decir, son tan malos que no te los puedes creer. Bueno, entonces quizás no estarían faltando la verdad. Ahora, otro comentario. Humor oportuno. ¿Humor oportuno? ¿En verdad humor oportuno? O sea, esto es algo que yo leía a varios progres y a varias feministas decir. Y a varios NPCs que siguen y aplauden absolutamente todo lo que haga Marvel. Sin importar nada. O sea, hay gente que está tan cegada y que es tan fanática de Marvel. Que a pesar de estar en contra de los progres y de saber que el progresismo está mal. Te empiezan a decir que esto es una maravilla y esto es una obra maestra. ¿Cómo va a ser una maravilla She-Hulk? ¿Cómo va a tener un humor? Humor, escuché a muchos decir humor inteligente. ¿De dónde tiene humor inteligente She-Hulk? A lo mucho es una sitcom random. Una sitcom sin sentido. Una sitcom que ni siquiera da risa realmente. Pero bueno, o sea, y además con su humor feminista. Increíble. Mira, aquí dice, por ejemplo, un comentario en el canal. Comenta, los efectos visuales de She-Hulk son un desastre absoluto. Hasta la película de Transformers tiene mejor efectos visuales que la de She-Hulk. Y sí, es total y completamente real. De hecho, se ha mostrado mucho, por ejemplo, una película de... Mira, también es de Disney, de hecho. Piratas del Caribe. ¿Se ha comparado Piratas del Caribe del año 2008, creo? Con She-Hulk. Dios mío. Es impresionante. Es que uno no se lo puede creer. O sea, 2008. ¿Tiene mejores efectos visuales que She-Hulk en el 2022? O sea, de nada sirvieron 14, casi 15 años de diferencia. ¿De qué sirvieron? Todos estos años de avance y progreso tecnológico y en la industria. De nada. Esto ocurre también porque sabemos que Marvel ha estado sobrecargando a sus empleados de efectos visuales. Les ha estado dando un trato bastante cuestionable y lamentable. Ahora, también otro detalle. Y por finalmente abordar si el Capitán América era virgen. Me parece una falta de respeto a un personaje sumamente legendario e histórico como es el Capitán América. Dentro del universo de Marvel, dentro del MCU, el Capitán América es quizás el personaje más importante en la historia de los Estados Unidos. Es un héroe absoluto. Es una persona a la cual se le debe rendir tributo total. Porque él priorizó su labor de héroe, priorizó el amor por su país, su sed de justicia. Él priorizó sus valores antes que su vida privada. Y eso es algo que siempre fue real. Es decir, claro, el Capitán América, pues ya sabemos que no, no era virgen. Pero el tipo siempre priorizó su país, su patria, antes que su vida privada. Entonces, eso es algo digno de aplaudir. Y aquí lo único que hacen es burlarse de él, denigrarlo. Y otra cosa, si esto se dijera de una mujer, si este comentario se hiciera con respecto a una chica, ¿qué creen que harían las feministas? ¿Marcharían? ¿Protestarían? ¿Manifestarían? ¿Dirían que hay que boicotear y hay que hacer un montón de cosas? Eso es lo que ellas harían. En caso aquí se puede hablar muy gratuitamente del Capitán América, de su vida privada, de su trasero. Porque eso es lo que hacen. De hecho, en serio, lo mostré en el video del episodio 2. Pero, por ejemplo, esta chica, la She-Hulk, tiene en su pantalla de bloqueo o de desbloqueo del iPhone, en esta pantalla de aquí, su fondo de pantalla es el trasero del Capitán América. Son las nalgas del Capitán América. Imagínate que Hulk agarrara, hiciera eso, mostrara su pantalla de desbloqueo y que dicho wallpaper que sale aquí, sean las nalgas de, no sé, Scarlett Johansson. ¿Qué crees que harían las feministas? Me enoja mucho esa doble vara de medir. Esa hipocresía total y absoluta. Como si se puede hablar de la vida privada de los hombres muy gratuitamente y no hay consecuencia alguna, al contrario, hay burlas, hay bromas, hay todo ese tipo de cosas. Y en cambio, si tú hablas de la vida privada de una mujer, no, ahí ya de pronto, ridículo. Impresionante. Impresionante realmente. Y bueno, pues ya lo hemos visto. ¿Cómo está gente? Hola, mis Vita, ¿cómo estás? Lo han vuelto a hacer, la prensa progre mintió, engañó, manipuló y nos trató de vender la idea de que She-Hulk fue un éxito. Cuando acabamos de ver que fue todo lo contrario, un fracaso rotundo y absoluto. Espero que hayas disfrutado de este video. Damas y caballeros, nos vemos en la próxima. Damas y caballeros, nos vemos en la próxima.